Aquí estamos en un nuevo partidazo, antes que nada de verdad que me siento bien, estoy muy agradecido con todos ustedes, contigo también que dejas un tremendo like en cada uno de los videos de esta serie que es modo carrera pro con un, o sea, conmigo, un jugador personal, tenemos 86 de media y se viene un partidazo señores, esto es un partido es la vuelta de los cuartos de finales del Europa League, como todos sabrán, en la temporada pasada no logramos calar para la Champions pero sí para el Europa League, ahora sí estamos en Champions, pero esta cuenta está pendiente del Europa League y hay que ganarla así que vamos a jugar el partidazo de vuelta de los cuartos de finales, vamos al partido, estamos en Wembley así está la situación, así está la cosa, ambos queremos ganar, esto es el Europa League cuartos de finales, un partido muy decisivo para pasar a la semifinal sacamos nosotros, estamos en Wembley, se la pido por aquí hay que tratar de ser cautos, de jugar un poco suave ahí buena adelante, pero era duro, era un pase duro bien, correcto, voy a tomar una posición por aquí ahí eso es lo que quiero vamos a Rockin ay, no, 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 no pero buena, buen intento de antemano vuelvo y tomo mi posición aquí estoy arriesgando a que no metan goles pero a la vez ay Dios, hablando de goles cayó el primero estoy arriesgando a no defender pero de igual manera mantengo una posición y si recuperamos podemos vacunar de manera inmediata dame Harry, cambia de costado ok que no cunde el pánico venga que fue un solo gol ahí ahí ay Dios madre mía vamos vamos, defiendan defiendan uh, buena buena, buena porque muchos lo pedían ha regresado la repe del gol que los pone dame aquí horrible córner ha terminado en los pies suave tranquilo sin desespero oye, pero que fue lo que hiciste de leal y me imagino el Lyon no quiere quedarse fuera quiere remontar no como pasó palo como pasó madre mía no quería bajar a defender pero ya estoy aquí y hay que ay, adelante madre así no debí de pedir un pase por arriba se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ah Joaquín Correa ay 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 Dios buena, buena, buena estamos defendiendo bien ok, ok aquí estoy aquí tranquilo para adelante ay Dios pero dala para adelante ok, vamos dame aquí vamos afuera de leali devuélvela de leali uff dame Harry King devuélvela la tengo solo la tengo solo no 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 ni yo me lo puedo creer que jugador madre mía para salvar el equipo pero no quedó bien así es el fútbol hasta Messi falla Cristiano falla no voy a fallar yo jajaja di que esa es la excusa barata que ponemos muchos ahí buena vamos dame dame aquí adelante con su Harry King oh no era disparar quería jugarla bonito pasársela zoom gracias rombelé ahí buena que bien la jugamos que bien la jugamos de leali me siento conforme no tan conforme porque pude haber marcado de verdad que sí pude haber marcado un tremendo golazo esos goles así tan fácil que tú dices wow era tuyo lo tenías pero nada seguimos ahí estaba adelantado sí muy adelantado muy adelantado tranquilo muy buena vamos recupérate ah buena dame dame hoy hoy no era el árbitro era uno de los de ellos que confusión vamos afuera ponmela ponmela no puedo creerlo todavía estoy alucinando con ese disparo con ese disparo que fallé hay que seguir aquí hay que seguir trabajando formando parte de esta victoria así madre mía ahí se viene muy buena seguimos oh falta pero si fue una falta clara no podemos dejar anotar no podemos dejar que anoten es la misión claro se fue en los primeros 45 se fue el primer tiempo una prueba ciclística digamos le queda una etapa nada más a este compromiso tuvimos una muy clara no la aprovechamos esperemos que la la siguiente sí hasta ahora Dele Alli hizo algo bueno por el equipo aquí sí de eso se trata cerrar vamos cerrar cerrar tratar de evitar cualquier pase que de arriba que de arriba que de arriba ahí buena buena Dele Alli vamos King devuélvemela ahí vamos Dele Alli ah lejos se va la pelota la botón dame King aquí dámela no hombre por no poner ese centro por no poner ese centro madre mía aquí dámela buena vamos hoy sí llegó ese pase vamos 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 ahí no no hemos podido hacer un contraataque efectivo salvo al que tuve ahorita que fue la más clara del partido ni la que Dele Alli metió estaba tan clara como la mía se viene Zoom se la voy a pedir ahí mierda ay no 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 tiempo me voy es minuto 60 yo creo que he quedado demasiado creo que Pochettino ha sido justo conmigo claro tomando en cuenta ese gran fallo que hice que fue un fallo óyeme pero aquí lo importante es que pasemos que ganemos y vamos a ver el resultado claro el global quedó 4-3 nosotros ganamos pasamos a los cuartos a la semifinal de la Europa League hasta el próximo partido